Bienvenidos al anuncio del 24.1 de Movement4U. Hoy estamos con Luis Cuellar, Carlos Ferrara y Fernando Llaneza. Vamos a realizar el 24.1 que como veis en la pizarra consta de 21 dumbbell snatch con la mano derecha o izquierda, 21 burpees sobre la mancuerna, 21 snatches con la otra mano, 21 burpees sobre la mancuerna y se repite la secuencia pero bajando de repeticiones con 15 y con 9. Aquí tenemos a los tres atletas individuales elite del equipo que lo van a realizar, van a hacer un face to face a tres bandas, lo vais a poder ver en directo y después nos van a dar los tips para que vosotros podáis hacerlo y aplicarlos en vuestro Open. Así que nada chicos, ¿algo que decir? ¡A reventarlo! Voy a por vosotros los dos, eh. ¡Ao! Voy a por vosotros los dos, eh. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pues nada chicos, espero que os haya molado el vídeo, dejarle like, suscribiros por favor, que nos ayuda mucho y nos vemos la semana que viene con el 24.2 en Zaragoza.